Bienvenidos a Modelado Hard Surface para videojuegos. Crear modelos con geometrías complejas, funcionales para desarrollo de videojuegos o previsualización es todo un desafío. Este curso está diseñado para que juntos desarrollemos todos los componentes mecánicos de una caja de municiones para un videojuego AAA. Vamos a empezar desde cero, con nuestro escenario vacío, en el cual progresivamente, construyendo todas las piezas de nuestro modelo y avanzando paso a paso, aprenderás las técnicas necesarias para entregar un modelo funcional para implementar directamente en un motor de videojuegos o para previsualización de productos, integrando Blender, Substance Painter y Unity. Este proyecto es toda una línea de producción, aprenderás modelado, edición de mapas UVs, configuración de modelos de geometría de baja y alta densidad, texturizado, creación y edición de materiales en Substance Painter, renderizado y composición para la presentación del proyecto en tu portafolio personal, y finalmente, la implementación en Unity, con nuestro modelo listo para ser integrado en un proyecto de desarrollo de videojuegos. ¿Qué esperas para empezar? Únete a nuestra comunidad de Blender y empieza a darle vida a tus ideas.